Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. San Camilo nació en Italia en 1550 a causa de una llaga en un pie. Fue a solicitar asistencia a un hospital de Roma. Intentó ingresar en la orden franciscana, pero no fue admitido. A partir de ese momento, se dedicó a la atención de los enfermos que acudían a los hospitales de Roma, con motivo del Año Santo de 1575. Fundó la Congregación de los Ministros, Servidores de los Enfermos, que atendían a los peregrinos enfermos. Murió en Roma el 14 de julio de 1614 y fue canonizando en el año 1746. Es el patrono de los enfermos y de los hospitales, junto con San Juan de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Dos. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada, nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón humildemente por todos nuestros pecados y nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Israel partió hacia Egipto llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Dios continuó, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti a una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver. Y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Berseba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre, junto con sus hijos y sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaam. Así llegaron a Egipto, Jacob y toda su familia, sus hijos y sus nietos, sus hijas y sus nietas. Porque él había llevado consigo a todos sus descendientes. Israel hizo que Judá se le adelantara y fuera a ver a José, para anunciarle su llegada a José. Cuando llegaron a la región de Gosén, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Apenas éste apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato, abrazado a su padre. Entonces Israel dijo a José, ahora sí que puedo morir, porque he vuelto a ver tu rostro y que vives todavía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. La salvación de los justos viene del Señor. El Señor se preocupa de los buenos y su herencia permanecerá para siempre. No desfallecerán en los momentos de penuria, ni en tiempos de hambre quedarán saciados. La salvación de los justos viene del Señor. Aléjate del mal, practica el bien y siempre tendrás una morada, porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. Los impíos serán aniquilados y su descendencia quedará extirpada. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. La salvación de los justos viene del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra. Ahora, les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí nos encontramos. En el tiempo de la persecución, las persecuciones de la iglesia. La iglesia siempre ha sufrido persecuciones, pero porque, como en el Antiguo Testamento, los profetas, ¿verdad?, que hablan, que dicen. Entonces, no siempre cae muy bien. ¿Por qué? Porque es meter el dedo en la llaga. Y Andego lleva a los pocoños de Ebeas y la veina enseguida. Ya se apuca y moví enseguida. Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? El profeta, el evangelista, Jesús, está metiendo, ¿verdad?, el dedo en la llaga. Algunos momentos, ¿verdad?, de estas persecuciones, nosotros sabemos, dentro de la iglesia y dentro de nuestra propia vida, también han sido persecuciones muy violentas. Después están también esas persecuciones que son muy solapadas. En el fondo, en el fondo, pero te van cortando, te van haciendo eso, sabiendo, ¿verdad?, de lo que uno tendría que ofrecer, tendría que hacer, etc. Yo recuerdo en ese sentido el Monseñor Ismael Rolón, justamente él por eso, ciertas cosas había renunciado todo luego, ¿verdad?, todo. No quería luego nada luego que se le ofrezca, ¿sí?, que por ahí tenga que ver después con algo turbio, con algo turbio, ¿verdad? Es interesante, es una opción, ¿verdad? Otros santos, sin embargo, por ejemplo, San Juan Bosco mismo, o aquí en nuestro medio también, el famoso padre Guido Coronel, también en Ciudad del Este. Algunas veces uno le preguntan, Y entonces decía, bueno, esos bienes, en realidad son del pueblo, ¿verdad?, que algunos han tomado, se han apoderado de esos bienes. Y lo que yo hago es, ¿sabes qué?, me voy y le quito el raíz, le devuelo al pueblo. A construir eso que la tapea, ya puede ser que a jugar a nadie, ya puede ser que a andar a ese, pero, o sea, ahí puede ser que a mí y llegue al pueblo. Bueno, son opciones, hay muchos, ¿verdad?, que no aceptaban, ni aceptan, y bueno, son formas de pensar y de actuar. Pero lo importante aquí, queridos hermanos, a peña de llaman de igual, porque toda esta gente ya están del otro lado, ¿verdad? Seguramente que ya habrán rendido cuenta o están rindiendo cuenta ante el Señor. Porque lo que vale aquí entonces es la intención, ¿verdad?, del cómo actuamos y cómo miramos a la comunidad. O sea, por eso aquí hay momentos, ¿verdad?, de persecuciones. Entonces hay muchas cosas muy solapadas, como dice, ¿verdad?, muy ocultas, encubiertas. Pero en el fondo, en el fondo, es una forma de combatir, porque las persecuciones, lo que están queriendo hacer, queridos amigos, es combatir contra el Evangelio, combatir contra Dios. Pero nosotros sí pensamos un poco, y conocemos muy bien, ya que tantísimos de nosotros somos muy devotos del arcángel Miguel, mi homo el, quien como Dios, ¿verdad?, quien como Dios. Y entonces esto es lo único que te hace entender que estamos queriendo combatir contra Dios, ¿verdad? Tal vez, como decían muchos santos, podrás matarme a mí, dice, podrás matar mi cuerpo, pero no podrás matar el Evangelio, no podrás matar nunca el ideal de Dios, la propuesta de Dios. Pero, ¿qué coño entiendas? Ya yo que me voy. Nosotros podemos hacer sarambí, podemos hacer picle, le podemos hacer a las personas o lo que sea con las persecuciones y las muertes y los asesinatos, etcétera. Todo lo que queremos. Pero los ideales de la propuesta del Evangelio, y vamos a seguir siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo trascendente y esto es lo que Dios pide y puso en el corazón del hombre. El problema es que nosotros tenemos que despertarnos, despertar la conciencia, despertar ese deseo de responder a la voluntad y al amor de Dios. Y entonces, cuando aquí está diciendo que viene la pelea, incluso en la misma familia, entre nosotros mismos, nos está diciendo que nuestra misma comunidad, que estamos pateando contra nuestra propia olla. Entonces, por eso dice, el hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. Pero, ¿en dónde estamos? El padre entregará a su hijo. Pero, ¿dónde estamos? Los hijos se rebelarán contra sus padres y lo harán morir. ¡Ea! Pero, ¿dónde estamos entonces? Se dan cuenta. Es una sociedad que se ha olvidado de Dios, entonces. Es una sociedad que ha dejado de lado los valores y los principios que el Señor nos propone. Ustedes, por lo tanto, ustedes, por lo tanto, cuando quieren hablar, proponer los valores del Señor, serán odiados por todos a causa de mi evangelio, a causa de mi nombre. Pero viene lo elemental y lo fundamental que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Porque la victoria es la lucha continua, ¿verdad? Contra el propio miedo. Porque ya que ya tenemos ese miedo para proclamar, para anunciar, solamente cuando estamos, como la palabra, se acuerdan, mártir, que quiere decir testigos, enamorados de Dios, fortalecidos en Dios. Pero solamente ahí nosotros tenemos el coraje, entonces, de ir hasta las últimas consecuencias. La fuerza de Dios, si no estamos empapados en Dios, entonces. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Es demasiado grande y es demasiado exigente también el evangelio del Señor. Señor, que así sea, que así sea, que así sea, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra iglesia, para que promueva la fidelidad a la enseñanza del evangelio y de muchos frutos de conversión y de esperanza, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los agentes pastorales, para que experimenten en la tarea evangelizadora el gozo y la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estemos cerca de cada uno de ellos, y manifestemos la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor, es tú que te doy, es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y pon tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 que viene el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como un anciano. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Escóndeme, escóndeme Oración final Alimentados con tan grandes dones te pedimos Padre recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu Que la bendición de Dios Omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos vamos a invocar la presencia de nuestra Madre la Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Santa Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor hemos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos maravillas maravillas hizo en mí mi alma canta de gozo pues tal vez mi pequeñez se detuvieron sus ojos el que es santo y poderoso voy a guardar por mi sí mi alma canta de gozo maravillas hizo en mí mi alma canta de gozo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.